¡Suscríbete al canal! 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 Angelo tomó, o Milo o Angelo, como le quieran decir, no sé, tomó el espíritu de nuestro hermano que no les voy a contar lo que pasa porque sería spoilarles un hermoso juego que es el Devil May Cry 3 ¿Qué le voy a hacer? Let's Play, obviamente de hecho estoy bastante impaciente porque es mi juego favorito de toda la saga aunque primero te voy a pasar por el 2 y el 2 es mi... no es que no me guste personalmente, sino que... no sé, tiene algo el juego que no me termina de convencer soltame gemas, ahí está esto es algo casi bueno, o sea, porque me dan gemas gratis encima, ahí está la salida vámonos vamos, vení para acá uh, está allá atrás ni para acá wey, me están haciendo bien, 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 más daño, más daño fuck, deja de pegarme fuck, deja de pegarme ¿cuántas gemas tengo? 5 ah, vamos, que va inténtalo de nuevo gema amarilla el tema es que acá volvés desde un checkpoint esto es lo que a mí no me gusta la forma amarilla prefiero la dorada y obviamente creo que la dorada es mejor creo que es indiscutiblemente mejor bueno, voy a intentar hacerle daño eléctrico primero así me es más fácil matarlo después vamos, más daño, más daño a ver, sé que ustedes no están viendo nada lo siento, pero no lo van a poder ver porque la cámara la gente que está bastante tenga bastante tiempo en TV McCry sabe que la cámara no es su punto fuerte y más cuando no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, no vale acabate ya efecto eléctrico uuuh que fuck me importa les puedo hacer todo el daño que quiera me salió mal ya lo se pensé que me iba a alcanzar para sobrevivir pero las cosas son así y no siempre funcionan los planes generalmente salen mal si, ya se ya, ya se uh, me agarro capaz si le hubiera hecho esto hasta que hubiera capaz hasta ganaba Joll vale dejame pegarle Dante es como si se está viendo borroso el juego ven para acá ahí está el jefe después me voy a tener que enfrentar al Nelo Angelo este feo oh fuck bueno si le hubiera hecho esto al comienzo capaz no podréis haber llevado a darle tanto a hacerle tanto daño ahora que lo pienso wey pero si está apretando círculo que estafa no me rebajo vamos vamos que hacer bosta lo que es tan fácil y el bobo me está costando claro me puedo pasar Devil May Cry 3 en normal pero no a este juego muerto muerto y tiró una bazooka a la nada dale que aparezca ya el coso para ahí vámonos vamos no no deja de pero Dan Dante que te pasa que te pasa Dante vamos vamos que te hago daño no tengo ninguna gema si me bajan un poco más de vida la voy a usar creo que tengo una gema de vida vital medio si tengo una estrella vital la utilizo o utilizo intocable ah intocable mejor la reservo para el boss final estrella vital si a mi no me pegas tú tú ¡Eres malo! ¡Eres tan fácil! ¡Trish! ¿Tú? ¡Humanos! ¡Qué dulces! Deberías saber mejor que confiar a un extranjero. Tu presencia ha become a hindrance to my master's bloody scheme. ¡Ahora die! ¡No estoy dentro! ¡No quiero estar dentro! Si a ti hace mierda pues te queda tan poco... Sé que vas a sacarla de atrás, ¿verdad? Es obvio que la vas a sacarle de atrás. Sí, sí. ¡Ué! ¡Pero qué resistencia que tiene ahora! ¡Uh! ¡Ahora la saca arriba! ¡Anda! ¡No! ¡Se está recargando! ¡Saca! ¡No! ¡No! Estrella vital. Utilizar, sí... ¡Vamos! Uy, esto es muy exagerado, pasar de un nivel de dificultad como el del nivel 19, esto es exageradísimo. Menos mal, tomé las estrellas vitales, no hubiera podido haberlo hecho sin eso. Y Trish huyó, que raro. Ah no, está ahí todavía. Wey, me tardó una cantidad. Y le va a salvar porque Dante es re heavy. Sí, sí, porque antes le tiene que salvar, si no, no. ¿Por qué estás re heavy? Ah, digo, porque estamos... porque lo debo, ah. Porque te pareces como mi madre. Ahora, salgo de mi vista. La próxima vez que nos reunimos, no será así. Ah, qué romántico. Ah, jajaja. Dante. Dante. No te vayas más cerca, chico. Tú tal vez que me pareces como mi madre, pero tú sabes que estamos cerca de ella. Tú no tienes la mente. Tú tienes la cara, pero nunca vas a tener la fuerza. Tú también te vayas más cerca. Misiones. Sabes las reglas. Vamos a abordar y con esto me despido. Ya estamos ahí del final a tres misiones del final y la historia se va poniendo un poco más interesante. Algo que van a ver que todos los de In My Cry pasa es que eso de que la historia se va volviendo interesante cuanto más avanzas, pero no. Pero no, en realidad, a ver, ¿cómo decirlo? Al comienzo es como que re simple y después bien sobre el final se pone interesante. Y todos sabemos que las reglas han de ser algo parecido a suicidarse, porque más obvio no puede ser. Así que bueno, espero que les haya gustado, gente. Soy JCC y nos vemos en un próximo video. Adiós.